En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Nos disponemos todos a participar en esta celebración. Pedimos perdón de nuestros pecados. Dicimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, que has hecho experimentar la fuerza vivificante en el misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que, conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios, pueden sentarse. Lectura del Libro de los Apóstoles. El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los once ante la multitud, y levantando la voz, dijo, Israelitas, escúcheme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él estaba a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciará el gozo de tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad en la práctica de David. El patriarca de David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta, sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía el trono. Con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevándolo al cielo por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. A los que esperamos en ti, aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Dios mío, y de alegría perpetua junto a ti. y de alegría perpetua junto a ti. A los que esperamos en ti, y de alegría perpetua junto a ti. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, a la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de la muerte, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte, en tu victoria santa. De pie. Aleluya, 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 ese es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después de escuchar las palabras del ángel Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro Llenas de temor y de gran alegría Corrieron a dar la noticia a los discípulos Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies Y lo adoraron Entonces les dijo Jesús No tengan miedo Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea Allá me verán Mientras las mujeres iban de camino Algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad Y dieron parte a los sumos sacerdotes de lo ocurrido Estos se reunieron con los ancianos Y juntos acordaron dar muerte Una fuerte suma de dinero a los soldados Con estas instrucciones Digan Durante la noche Estando nosotros dormidos Llegaron sus discípulos Y se robaron el cuerpo Y si esto llega a oídos del gobernador Nosotros nos arreglamos con él Y les evitaremos cualquier complicación Ellos tomaron el dinero Y actuaron conforme a las instrucciones recibidas Esta versión de los soldados Se ha difundido entre los judíos Hasta el día de hoy Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito El acontecimiento de la resurrección Es tan amplio Pues las reflexiones son muchas Muchas Y es que hay muchísimos detalles Que tenemos que ir reflexionando Tanto que el tiempo de Pascua Dura 50 días Para que todos los días Hablemos de ese acontecimiento De la resurrección En el En este tiempo Encontraremos El movimiento Que están haciendo Los discípulos Las mujeres Que siguieron a Jesús Los encuentros de Jesús Con Aquellos discípulos suyos Y con aquellos Que le siguieron también Hoy Nos recuerda que Las mujeres Después de regresar Al sepulcro Y de ver Aquellos dos Hombres Que Les dijeron No está aquí Ha resucitado Ellas regresaron Para ver a los apóstoles Y mientras iban de camino Nos dice hoy El Evangelio De San Mateo Jesús Le salió Al encuentro Viene Este primer momento Jesús sale Al encuentro En el correr Del anuncio De la buena nueva Y entonces Les habla También No solamente Es el encuentro Se aparece Y no digo nada Pero Jesús Se aparece Y le dice No tengan miedo Después de que Jesús había sido Sepultado Haber pasado Toda su pasión Pues estas mujeres Seguro que tenían miedo Porque Si eso hicieron Con Jesús Pues que van a hacer Con los creyentes En Jesús Con los seguidores De Jesús Con los discípulos Sin embargo Lo primero Que Jesús Les va a decir Es No tengan miedo Tienen que ir a dar La noticia Hablar De la buena noticia Y es que La resurrección Es esa La buena noticia Y la buena noticia Tiene que difundirse Y la buena noticia Tiene que darse a conocer Y los primeros Que tenemos que conocerla Somos nosotros Y para conocerla bien Pues hay que estar Hablando de ella Siempre Siempre Es una buena noticia Y la buena noticia Nunca debe de aburrirnos Ni cansarnos No podemos decir Ay otra vez Van a hablar De la resurrección Ay la resurrección Siempre Es buena noticia Saber que Cristo ha resucitado Y que Saldrá siempre Al encuentro De nuestras vidas Que caminará Con nosotros también A estas mujeres Entonces Les dice No tengan miedo Y vayan Vayan a decirles Que Suban a Galilea Que ya me verán Les anuncia Otro encuentro Entonces Al mismo tiempo Vemos ahora Como los soldados También salen De ahí del sepulcro Y van a ver A sus jefes Para contarles Todo lo sucedido Y los jefes Pues claro Que se iban a llenar De miedo Eso sí De miedo Y de temor ¿Qué vamos a hacer ahora? Habían puesto A los soldados Ahí para vigilar Ellos fueron testigos Del acontecimiento ¿Cómo sobornarlos? Pues bien Que lo hicieron No miren Ustedes van a decir esto Y Mientras Nos dormíamos Sus discípulos Fueron Y se robaron El cuerpo Les vamos a dar Una fuerte cantidad De dinero Ustedes Pero tienen que decir esto Y si Esto llega A oídos Del gobernador Bueno es que si llega A oídos Del gobernador Pues va a decir Estos soldados Merecen un castigo Por no vigilar ¿Cómo que se durmieron? Pues imagínense Que ustedes contratan Un velador Y el velador Se duerme Y entran los ladrones Y dicen ¿Para qué quiero velador? Si se duerme Así Estos Pues los soldados Llega a oídos Del gobernador El gobernador Los castigará Precisamente Por dormirse No porque Se les haya escapado No Sino por dormirse Por no cumplir Con lo que tenían Que hacer Sin embargo Las autoridades Les dijeron Nosotros Nos arreglamos Con el gobernador Ustedes no se preocupen No van a tener Problema con él Nosotros Tenemos Influencias Con él Así que Ustedes van a decir Que mientras Ustedes se durmieron Los discípulos Se robaron El cuerpo De Jesús Y esa es la versión Dice el evangelio De San Mateo Esa es la versión Que circula Hasta el día de hoy Que los discípulos Se robaron El cuerpo De Jesús Sin embargo Jesús se va a aparecer En muchas ocasiones Y eso Será también Motivo De preocupación Para los judíos Los escribas Los fariseos Los gobiernos Será Motivo De preocupación Como lo es Hoy también La presencia De Jesús Llevamos Más de dos mil años Y Jesús Sigue siendo Motivo De preocupación Para muchos Motivo De discusión Incluso Algo que Ni siquiera Pueden quitar Recuerdo Que en alguna Ocasión Algún Diputado Algunos Diputados De algún País Dijeron Que la historia Tendría que Cambiarse Y que Tendría que Desaparecer Eso de Antes de Cristo Y después De Cristo Que tenía Que desaparecer Eso Es decir Que les Preocupa Que Cristo Aparezca Hasta en la historia Como centro De todo Les preocupa Persiguen A muchos Cristianos Porque Les preocupa Pues hoy Queridos hermanos Jesús nos dice No tengan miedo Vayan Lleven la buena Noticia Si le Preguntan Si le preguntan A usted Usted si es Cristiano Católico Si soy Como Jesús Eres tú El rey Si soy No tengan Miedo De dar Testimonio De lo que Dios Ha querido Que seamos Pidámosle Pues hoy En este día Primero de la semana El día lunes De Día primero De trabajo Pidámosle al Señor Que nos conceda La gracia De tener El valor Suficiente Para dar Testimonio De él Ante nuestros Hermanos Que así sea Recibe Dios El pan que te ofrecemos Luego será El cuerpo De Jesús También Acepta Nuestro Sacrificio Nuestra oración Y nuestro Corazón Bendito Que sea Señor Dios Dios El universo Por este vino Fruto de la vida De todo Y mi gracia Será para nosotros De una salvación De muchas porciones Dios Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus hermanos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Insemos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesús. Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para cenar. Señor, no, no. Señor. Mínimo. Señor, no. Señor, no soy digno de que te está permitiera. Señor, no. Mínimo. Señor, no. Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Comunión Espiritual Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Que la gracia de este sacramento pascual Fructifique Señor en nuestros corazones Para que podamos corresponder a los dones de tu amor Que nos abrió el camino de la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Nos podemos ir en paz Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Amén